Explotación laboral, maltrato físico, abuso sexual Mi nombre es Braulio, Braulio Pérez Dolmos, nací en San Carlos de Alajuela de 1991, actualmente vivo aquí en Pérez de León No vivió con sus padres, aprendió a golpes Que pasó a manos de otras familias allá, fue un momento muy, muy, muy duro a los primeros años Cuando ya tenía cuatro años, cinco años, a los seis años, ya comenzaron a mí a explotar en la parte de trabajo Porque yo antes, desde pequeño, a los seis años, como perdón, a los siete años, ya yo trabajaba en Piñales Trabajaba bajo sol, tenía problemas en mis estudios Ahí recibí maltratos, si no aprendía, aprendía a golpe Abusos Y también, este, pasé varias situaciones ahí, este, lamentablemente, este, donde recibí, este, bueno, voy a contarlo así, abierto Donde recibí varios abusos durante mis tiempos, de abuso sexual Intervención del PANI Y al momento que recibí un maltrato ya, de una forma agresiva, de parte de mi padrastro, vamos Porque nunca ha sido mi papá, porque ahorita no es mi papá verdadero Donde llegaron y me pegaron y me dejaron una marca aquí, Nike Y después de ahí, en ese momento llegó, ya tuvo el PANI Después de ahí, la psicóloga me dijo, usted se quiere ir de ahí Y yo al momento, sin pensarlo, le dije, sí, yo me quiero ir Llega a Logarama Me llevaron a una casa, viví con otra familia, un tiempo, mientras que buscaban lugares aquí, por el tema de los albergues Estuve a punto de irme a Limón Pero gracias a Dios aquí, llamaron a Logarama Dijeron que si había campo Y cuando dijeron que sí, que si había campo, que me iba a trasladar para Pérez de León Y allá me trasladé para acá Y pasé los momentos, días duros, porque cuando hice ese cambio, drástico, allá para acá, porque ya yo estaba acostumbrado allá Los primeros días, comencé a tener esos recuerdos buenos, no tan buenos Los primeros días fueron duros, incluso que hasta me escapaba de Logarama Estudia Bueno, durante ese tiempo de Logarama, la experiencia fue excelente Me dieron educación, buena alimentación, nos ayudaban mucho, llegaban la gente a hacer actividades Yo sube Logarama 5 años 5 años, después de que cumplí ya los 18 años, ya ahí, ya, ya tienen que haber que hacer Este, de ahí, sigo yo estudiando en el cole, hasta terminar Y logré sacar la secundaria en el técnico Llega a la Asociación Inclusiva Laboral Me di cuenta que había una organización que se llama Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez de León Tengo otros nombramientos de parte de la asociación, que represento a la asociación Ahorita estoy con RENOPEDIS Es Federación Nacional de Personas con... No, perdón, Red Nacional de Personas con Discapacidad Que es una federación Estoy dentro de la Junta Directiva, soy vocal 4 Por dos años estaré ahí representando a la asociación Ahora, con el tema del Comité Cantonal de la Persona Joven Estoy ahí, este... Representando ya a los jóvenes y a la misma vez a la asociación inclusiva laboral Ahora, con 25 años de edad Formándome ya a ser Braulio diferente No, no le tengo resentimientos Porque ya... ¿Ha aliviado sus cicatrices? Esos momentos... Ha sido difícil Ha sido muy difícil Incluso hasta procesos de psicología He recibido Y ha sido un momento muy difícil ¿Qué aspira? Algún día formar una familia Eh... Seguir trabajando lo que hago Eh... Si igual, si no sigo con la asociación, este... El futuro Eh... Igual seguiré apoyando a la asociación Y... 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 Buscar otros proyectos Buscando la felicidad Y... Ya que son momentos difíciles que pasan uno en la vida Eh... Hay que seguir adelante siempre Y... Y buscando el buen camino Que es el camino de la felicidad Y el camino de... Del futuro